...o esta tina... ...y tengo tres canciones que podéis elegir... ...las que queráis, o podemos copar todas... ...tengo la de la Pantela Rosa, la Familiada y esta la dos... ...todas... ...tres... ...las tres, las tres... ...pero por cuál imágenes... ...las Familiadas... ...por tu Tango... ...pero a ti tienes que dar palmas, ¿vale? ...vale, vale... ...por favor... ...señirá, igual no... ...o con una pesquisa, ¿no? ...atra.... ...lo que me lleve a viendo. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!